Cuando Honda presentó el Integra Type R en 1997, la compañía dijo que el motor producía más caballos de fuerza por litro aspirados, de forma natural que cualquier otra cosa construida en una línea de montaje. Decía que el motor, de 4 cilindros y 1,8 litros, tenía la mayor velocidad de pistón de todos los motores de automoción del mundo, incluso más rápido que los que se encuentran en las plantas de Fórmula 1 e Indicar de la compañía. Como resultado, este motor, el B18C5, se consolidó en el mundo de la automoción, una pista de ingeniería que ayudó a forjar la reputación de la compañía de tener una potencia fiable y de alta velocidad. Los ingenieros no dejaron nada sobre la mesa, estirando el doble de leva superior, arquitectura de 4 válvulas hasta sus límites más ridículos. Empezó con el tren de válvulas. El B18C5 utiliza válvulas ligeras con vástagos más delgados que los que se encuentran en el Integra GSR Standard, que ayudan al motor a girar su línea roja de las 8400 RPM. A esa velocidad, esas válvulas emplumadas se abren y cierran casi 67 veces por segundo, y Honda tuvo que recurrir a resueltas de válvulas dobles para mantener el ritmo. Incluso el perfil de las bobinas tuvo que ser cambiado en el lado de entrada de circular a ovular, ofreciendo este último una mayor resistencia. Luego están las levas, cada una con mayor elevación y mayor duración. El sistema de distribución variable de válvulas VTEC incrementó la elevación en casi 1 mm en el lado de admisión y en 1,1 mm en el extremo de escape hasta las 5700 RPM. También añadió 18 grados adicionales de sincronización, respectivamente. Honda necesitaba tanto flujo de aire como fuera posible a través de la cabeza, por lo que los trabajadores pulían los puertos de admisión y escape a mano para reducir la turbulencia. La atmósfera a través de un cuerpo de mariposa de 62 mm de tamaño y una toma de aluminio fundido ligera. El diseño utiliza corregulares cortos y sencillos para cada puerto de entrada, ahorrando más de 7 libras. Los ingenieros incluso modificaron el ángulo del inyector incombustible, apuntando las boquillas directamente a las válvulas de admisión para mantener la condensación de combustible al mínimo y aumentar la respuesta del acelerador. El bloque es más o menos el mismo diseño de aluminio fundido que se encuentra en otras partes de la familia Honda, aunque los ingenieros añadieron un refuerzo integrado. La manivela es una historia diferente, forjada, equilibrada y pulida, para reducir la vibración y la fricción. Es una parte necesaria de la receta que permite que el motor gire tan rápidamente y que lo haga sin irromperse. Lo mismo ocurre con las bielas forjadas. Cada juego fue pesado, emparejado y ensamblado a mano en la fábrica para ayudar a mantener el equilibrio del motor. Incluso los rodamientos eran diferentes. A principios de los años 90, los ingenieros de Fórmula 1 de Honda descubrieron que electrocutando la superficie de los coginetes de la biela, de su V12 de 3,5 litros, con tetrametilenglicol, podría crear pirámides microscópicas. Las formas eran perfectas para retener el aceite a altas revoluciones, lo que reducía la fricción. Fue brillante, económico, sencillo y perfectamente eficaz. Una solución de Honda. Los rodamientos aparecieron en varios otros productos de Honda, incluyendo el Acura Legend, pero permitieron a los ingenieros estrechar las bielas del V16 en 2 milímetros para crear las piezas de 17,5 milímetros del V18, desplazando la masa a las bandas de la manivela donde podía proporcionar la resistencia necesaria. Las versiones para América producían 195 caballos con una relación de compresión de 10,6 a 1. El V18 C5 puede agradecérselo a sus elegantes pistones. Son obras de arte y Honda puso todo su empeño en su creación. Fabricados en aluminio de fundición a presión, son fuertes y ligeros, con faldones forrados en moliteno para mantener la fricción a raya. Los ingenieros tallaron nuevos caminos de aceite a lo largo de la parte inferior del pistón para ayudar a lubricar el pasador de la muñeca. Sabiendo que la gestión de calor y calutricación son las piedras jugulares de la agonividad, Honda también lanzó un conjunto de chorros de aceite dirigidos a la parte inferior de cada pistón para mantener el conjunto giratorio lo más estirido posible. Mucho de esto es una práctica común ahora, cuando los fabricantes de automóviles están empeñados en exprimir hasta el último trozo de eficiencia posible de sus motores. Pero en 1997 era una locura. Honda tomó toda su arte negro, ganador de una carrera y lo arrojó a un motor de producción. El milagro es que el B18C5 es una bomba de tiempo por eso. Es tan confiable como el amanecer, tan loco como siempre y en el corazón de lo que convirtió al Type R en un auto de colección. El motor de la Integra era un vistazo al futuro, desde debajo de una tapa de válvulas rojas. ¡Gracias! ¡Gracias!